¿Qué es la mujer de la vida? ¿Se ve capacitada para ser madre y demás? Pues sí, ¿por qué no? ¿Y que lo sea por gestación subrogada te parece bien o mal? No, me da igual, no opino. Lo que pasa es que va a ser madre por vientre de alquiler, ¿qué le parece a esa mujer? Pues si no puede por medios propios, pues si quiere ser madre no le queda de otra. Sí, porque hombre yo entiendo su situación, que perdí a su hijo, pero me parece una causa muy egoísta a su edad tener una... ¿Y el método que ha elegido? Bueno, eso ya no opina. Uy, a mí mal. A mí no me parece bien. Bueno, somos libres de hacer cada uno lo que quiera. ¿Y qué le parece el método que ha escogido de gestación subrogada? Pues eso, libres. ¿Qué va a ser madre? Sí, sí, algo he oído. ¿Qué le parece? Pues no sé, tengo opinión encontrada. ¿Y qué le parece el método que ha escogido de gestación subrogada? Pues también tengo distinta opinión sobre eso, la verdad. Bueno, pues si ella es feliz, está decidida y se siente joven, pues adelante. Lo que pasa es que va a serlo con gestación subrogada. ¿Qué le parece ese método que ha escogido? Bueno, pues yo creo que si siente que tiene ganas de ser madre, cada uno puede decidir la opción que le venga mejor. Lo que pasa es que, claro, la pobre perdió al hijo y lo estaba pasando, pero lo hubiera hecho oro cuando murió el hijo, no ahora. Pues está bien, es natural. Hay quien quita la vida a los 15 años y hay quien se la da a los 68. ¿Por qué le puede quitar la vida a una persona con 15 años y no dársela con 68 años? ¿Qué le parece el método que ha escogido de vientre de alquiler? Bueno, eso ya es más... Podría haberse lo puesto ella, ¿sabes? Pero el dinero, el dinero, el que mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.